Lectura del libro del profeta Isaías También a mi Dios, pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal, he aquí que la Virgen conserirá y dará luz a su hijo y le pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para ser de tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser de tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz, no exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para ser de tu voluntad. En tu libro se me ordena hacer de tu voluntad. Estoy, Señor, porque deseo tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para ser de tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para ser de tu voluntad. No callé tu justicia. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para ser de tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de toros o malos cabridos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío. Vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suplime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Por honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un balón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preguntó mucho y se preguntaba qué querría decirsemejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conceder y a dar a su hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes a la que llamabas, llama a Manstel, porque no hay nada imposible para Dios. María le contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se ha retirado de su presencia. Palabra de él, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Dios, en su infinito poder, podía salvarlos de muchas maneras. Sin embargo, quiso salvarlos, asumiendo nuestra propia naturaleza, para que, impregnada nuestra naturaleza de Dios, alcanzáramos la salvación. Cuando Cristo muere en la cruz, no muere Dios, muere el hombre. Cuando Cristo resucita, no resucita Dios, resucita el hombre. Y ese es el camino que Dios nos ofrece. El camino de la muerte a nuestro viejo yo, para que surja en nosotros un nuevo yo. En la primera lectura, ¿qué decía la vuelta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Cuál es? La Virgen concebirá. La Virgen concebirá. A que se dará una señal. He aquí que la Virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a los único al que le pondrán en manuera Dios con nosotros. Luego escuchamos en el Evangelio que María recibe una visita muy especial. Un ángel que le dice concebirás y darás a los único al que le pondrás el nombre de Jesús. El Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de la Virgen. En el Antiguo Testamento Santo solamente era Dios. En el Nuevo Testamento tenemos santos. Son aquellos que redimidos por la encarnación, la pasión, muerte, resurrección de Cristo alcanzan la vida divina. San Pablo dice que somos ciudadanos del cielo de donde vendrá Cristo, nuestro Salvador y Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo. Es decir, la resurrección no es volver a la vida, la resurrección es tener la vida plena, la vida que nos da a Dios. Para que no se nos olvide que fuimos creados a imágenes en el cansa de Dios, pero no nos parecemos a Dios en las orejas, ni en la nariz, ni en el color de los ojos, porque Él nos es el Espíritu. Entonces, nos parecemos a Dios precisamente en esa naturaleza divina. El hombre es cuerpo y alma. El hombre tiene un cuerpo de una naturaleza humana, pero tiene un espíritu de naturaleza divina que nos ha dado Dios. Es decir, que la encarnación del libro de Dios continúa. Jesús murió, resucitó, subió al cielo, pero se queda en los ojos porque nos la asustimos. Ahora, Jesús empezó a ser Dios y hombre a las doce semanas o desde el momento de la concepción. Y entonces, nosotros somos seres humanos desde las doce semanas o desde la concepción. Bueno, a ver, ¿qué es matar? ¿A la vida? ¿A quién? A un espíritu, ¿no? Porque podemos matar un animal, podemos matar una planta, ¿sí? También podemos matar al hombre. Y si el hombre no es hombre a partir de las doce semanas o vamos a dejar a dar un lado el zapato. Porque unos dicen que no es persona, que no es ser humano, que no es ser humano. Vamos a suponer que eres persona más adelante, vamos a suponer que eres mayor de edad a los dieciocho, pero no por el hecho de que a los dieciocho sean mayor de edad antes de los dieciocho uno sea ser humano o no sea ser vivo. Si a Jesús lo hubieran abortado, no tendríamos la salvación. Ahora, el ser humano es un ser humano desde el momento de la concepción. En desarrollo, tenemos un ser humano. Por eso es importante que entendamos que el ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y lo digo porque hay hoy en día muchas confusiones con argumentos que se manejan y hoy, hoy es un día que dedica la iglesia precisamente a los dos nacidos, a los conseguidos, a los desarrollos y que van a ser. Hay que orar por esos niños porque hoy en día tienen mucha calidad. nos escandaliza el genocidio que se cometió contra seis millones de punidos, ¿verdad? Bueno, pues el MDF ya lleva tres millones y tantos de amados. Y todavía se van a llorar y han de decir que ya hemos hecho tanto. Ahí está el mal. y el problema es que el genocidio se anda metiendo por ahí con argumentos que no son válidos. Es que la mujer tiene derecho a decidir si no hay un lugar. la mujer tiene derecho a decidir si se entrega o no se entrega. Esa decisión es antes, no es después. Ahora, los abortos son embarazos no deseados. Y si no deseaban el embarazo ¿por qué se generan las relaciones? Algunos le dirán ¿es que fueron violadas? ¿todas? No. Hay una parte en que les perdieron violadas y eso había que verlo de otra manera y ver con compasión hasta mi interés y ofrecer otras alternativas. Es que la pobreza ajá pero no todas las mujeres pobres abortan y lo que pasa es que ahí se cuelgan muchas y está narrativa que no viven responsablemente su sexualidad y les quieren corregir los errores por un cuadro de otro el primero. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver con esta situación de los embarazos no deseados la falta de formación sexual? Porque las escuelas les enseñan cómo hay que tener unas relaciones sexuales pero no les enseñan la ética que tiene que haber en la relación y el tiempo para él. Entonces, yo creo que la corrección de este problema no está en eliminar a los niños no nacidos, a los niños por nacer, sino en dar una educación adecuada para que se viva con responsabilidad de la sexualidad y no solamente las mujeres y los hombres porque mucho de esto se genera en el machismo, en la falta de respeto a la mujer, en la falta de control de los impulsos. Entonces, la educación sexual es para todos. Un presidente que nos trae la palabra de Dios hoy. María no concibió a su hijo en situaciones muy favorables. A María fue difícil porque María todavía no estaba desposada con José y José pensó en dejar el ejército de impulsarlo de denunciar porque si la hubieran denunciado la hubieran apedreado porque eso era lo que se ocupaba en ese tiempo. Y ella no dijo mejor voy a votar. Asumió lo que Dios le había querido. Hágase en mí según tu palabra. Ahora, gracias a esa decisión de María a ese fía de María a ese sí de María. Nosotros pasamos de ser simples seres mortales a ser hijos de Dios con la posibilidad de la resurrección. Con la posibilidad de una vida eterna que nos acaba. Y eso tenemos que valorarlo porque el ser humano es el único ser a quien Dios me ha dado esa posibilidad. Es el único ser creado a imágenes y semejanza de Dios y redimido para habitar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Vamos a pedirle a Dios nuestro Padre que decía el autor de la Carta a los Hebreos que los hijos de la misma familia son de la misma sangre y Cristo quiso ser de nuestra sangre para perdiernos y hacer los hijos. Somos hermanos y somos porque somos hijos de Dios en el Hijo. Es decir, el que nos adopta a nosotros es Cristo y nos hace hijos. Yo esto lo entiendo como cuando hay esos chamacos que tienen su amiguito o las chamacas que tienen su amiguita ya como sexto quinto sexto de primaria y son muy amigos que empiezan a ir a la casa del uno del otro y al último pues la amiguita o el amiguito del compañero o la compañera del hijo como que empieza a ser parte de la familia y luego la familia que vamos a un paseo invitan al amigo o a la amiga del compañerito o compañerita del hijo y se van a pasear y es como si fuera un miembro madre de la familia así entró Jesús con nosotros nos invita a la casa de su padre y termina compartiéndonos a su padre su padre se convierte en nuestro padre y su madre tendrá que verá esa naturaleza humana se convierte en nuestra madre vamos a continuar nuestra celebración pidiendo a Dios nuestro padre que aumentó nuestra fe vamos a pedirle también por los que no creen los que no esperan los que no aman y por los que son débiles moral o espiritualmente se convierte decimos juntos creo en un solo Señor Padre Todopoderoso creo en el cielo y en la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor que es Cristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Núcle de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado uno creado en la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que fue con nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el desierto y por obra del Espíritu Santo se encargó de María Virgen así que con su presidencia contemplamos la declaración del Cristo de Dios y seréis hombre y por nuestra causa fue crucificado a quien y por su herida adhesió y fue sepultado y resucitó a las heridas según las escrituras y su herida al cielo y de la santa amada la hecha del Padre y de que luego vendrá por gloria para consagrar a los heridos y su reino no tendrá a fin creo en el Espíritu Santo Señor y la herida que procede del Padre y del Hijo que como el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que abrió por los propiedades creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica con los fiestos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén 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 Al celebrar hoy el inicio de la salvación del milagro humano oremos hermanos a cada invocación diremos escúchalo Señor escúchalo Señor para que el Hijo de Dios que se hizo hombre en el sello de una Virgen humilde y obediente conceda a los pies y mitad a aquella que complació con su humildad al Señor y a nosotros ayudó con su obediencia roguenos al Señor escúchenos Señor para que el verbo de Dios que al hacerse hombre en el sello de María construyó las antiguas profecías realice también con su encarnación los anhelos y esperanzas de los pueblos que aún ignora la presencia de Dios en el mundo roguenos al Señor escúchalo Señor para que el que enaltece a los humildes y colma de bienes a los hambrientos que fuerza a los decaídos consuele a los tristes y conceda su ayuda a todos los que sufren roguenos al Señor escúchalo Señor para que el que vivió la humillación de María su sierva ponga también sus ojos en nuestra debilidad y ahora haga obras grandes en nosotros roguenos al Señor escúchanos Señor le damos por todos aquellos que están por la fe y están en peligro de ser abortados para que el Señor toque el corazón de quienes están tomando decisiones equivocadas sobre su vida y puedan salvar su vida podemos escúchanos Señor Dios nuestro que escogiste a Santa María Virgen como Madre del Salvador escucha las oraciones de tu iglesia y así subiendo el ejemplo de Santa María y poniendo en ti toda nuestra esperanza obtengamos en abundancia los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén